Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Primero que nada, disculpen mi voz Estoy enferma Historia de mi vida Siempre estoy enferma Pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Buscando un chapstick Antes de empezar voy a hacer como que un tutorial Desde cero Lo que a mi me ha gustado hacer Últimamente es Utilizar el tonificador Antes de aplicar mi maquillaje 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 Porque este tonificador Pues es el que le mostré en un juego pasado El de la botella grande Y me gusta porque Una de que me limpia la cara Antes de aplicar mi maquillaje Y dos es que me cierra los poros Y pues Esto I like Luego voy a utilizar Estoy utilizando de primer últimamente El Nivea Pose Shaving Balm Y me gusta Demasiado Creo que No usaré Otro primer Se ve así Trato de que huele bueno Haces Haces su función Bueno Esto no está meant To be used Como un primer Pero Esto lo mencionó ¿Cómo se llama ella? La muchacha esta Este Niki Tutorials Y bueno Yo me lo he hecho Por todos lados Por toda mi cara Y Eso Bueno y si pueden ver Pues estoy en un lugar Diferente No me mudé Es que tuve que mudar Mi estación de maquillaje A El closet So si Estoy en el closet Pero pues Encuentro que es mejor Voy a utilizar La La base De De L'Oreal Y También Voy a utilizar El primer Este primer Es el de Braveland Age Age Define Y de Porvo Voy a utilizar El de L'Oreal Y De Rubor Voy a utilizar El de City Color Y Es En el El tono Blackberry Y De Iluminador Utilizaré Voy a utilizar La paleta De De Winter Wild Para Contornearme Y El Iluminador ¿Dónde Estás? Voy a usar El iluminador De Ulta Perdón El Yellow Diamond Y Para Hacer Todo Este Voy a utilizar Esta Esponjita Para La base Y Esta Esponjita Para El Concealer Y A mi Me gusta Mojar La La Esponjita A mi Me gusta Hacerlo Con El ¿Cómo Se llama Esto? Con El Con El Tonificador Y Con El Setting Spray Wow Y Se puso Como Un Pelota Pero Vamos a Empezar Bueno Disculpen que yo no he estado haciendo tantos videos últimamente He estado bastante ocupada Y Y Y estaba super enferma Bueno todo el mundo aquí en la casa Se enfermo Con el Flu del estomago Ese Y La nena estuvo enferma Por un tiempo Todavía está un poquito enferma Pero no tanto La bebé Y Este A veces tenía tiempo de De grabarle Pero Pues la nena siempre quiere estar conmigo Y cada vez que yo prendía la cámara Quería estar aquí Y si no la cogía Por eso se ponía a llorar Y Se me quitaba la gana de grabar Y si pueden darse cuenta Me estoy aclarando el pelo Y obviamente que de aquí para abajo era el rubio que tenía antes Y como que Y como que Es lo primero que se aclaró el rubio que tenía anteriormente Y me corté el pelo también Para mantenerlo saludable Que tras que me lo he aclarado No está maltratado So 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 Si No No está maltratado So Pero poco a poco me lo voy a aclararle La meta es Para verano Tenerlo clarito Bueno Bueno Voy a estar usando el Corrector que les mostré Voy a utilizar La Mini Blender Esta Pero Y ¿Cuál exceptionally son las que 먹ó cuando me gustan? ¿Cuál sería? Reg Perdón No 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 Gracias. Estoy esperando que me llegue Me compre Este, la ring light Y se supone que me llegue hoy Pero No me ha llegado Hoy no pude ir al trabajo Porque Cancelaron la escuela Y por el tiempo que me di de cuenta Ya era bien tarde Mi esposo estaba tarde para el trabajo Ah, me quedé esquí Se chave Estoy como que decepcionada de ese trabajo ya Vamos a ver Qué pasa Es como que El trabajo donde I don't know Dijeron un día Que nos iban a dar Un aumento de sueldo Porque pues El costo de vida aquí es caro Entonces pues ellos querían Dar el aumento Pero que ellos Cuando lo mencionaron en el trabajo Ellos dijeron que iba a ser Todo el mundo en la compañía Todos Todos por igual Ahora Ayer vi un video Un email Un 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 Donde está un correo electrónico Que ellos Nosotros tenemos como que Nuestro email con ellos Y Dicía De que Teníamos que cualificar Para el El aumento Y a mi no me gusta eso Porque si no Vamos a estar todos tratados Con la misma Cuchara Pero para que lo menciono Porque todo el mundo Estaba ayer Enojado Por eso Y yo si no veo El aumento Que se supone Que se Que se Que refleje En este próximo check No vuelvo Este Eso vamos a ver Ahora como de contorno Voy a utilizar La paleta De dulce de leche Y voy a utilizar Esta Pues el tono Este Para De dulce de leche Como Igual Voy a utilizar Este Que es el de Blackberry El Blackberry De City Color Y esto es lo que me hago Diario Para el Trabajo Esto va a ser Como que Mi rutina De base Yo no se Por que En la cámara Se ve El pelo Como si Estuviese Como Rojizo O anaranjado Porque esta Como un color Esta Como un color Caramelo Les voy a enseñar Como se ve en realidad El pelo Así En realidad Se ve El cabello Es como un color Caramelo Como Un Strawberry Blonde A mi me gusta No era lo que quería Pero me gustó Porque en realidad No puedo Expectar Que Mi cabello Se ponga Rubio Cuando Lo tuve Rojo Por un tiempo Lo tuve este pelo está parado y eso es todo por el rostro voy a hacerles ahora un tutorial de maquillaje pero esto es usualmente lo que yo me hago en mi rostro diariamente cuando me maquillo super 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 de verdad que es me hago las cejas y that's it no me hago absolutamente nada más porque a mi no me gusta llamar mucho a maquillaje de ojos aquí la gente son bien que si te pones maquillaje para donde vas que si vas a salir como que que te importa a ti me dio ganas de maquillarme y me maquillé simple pero pues si así son las key capres nada déjenme saber cómo se ve la calidad del video es una cámara nueva díganme qué tal se ve si se ve mejor que el de antes si el audio se escucha mejor que antes y nada los voy a estar viendo en un próximo video saben que las quiero un mundo muchas gracias por seguir ahí apoyándome y nada los voy a ver en un próximo video bye ok ¡Gracias!